Música Ubicado en Avenida Santa Lices 432 y fundado en 1964 a petición del Cardenal Raúl Silva Enríquez, el Colegio María Reina Inmaculada recibe a 1150 niños y adolescentes de toda isla de Maipo en un ambiente familiar e inclusivo, buscando formar personas libres que se comprometan con la iglesia y la construcción de una sociedad más justa. Música Con una pedagogía innovadora y creativa que permita a los estudiantes desarrollar al máximo sus talentos y capacidades desde prekínder, el establecimiento aporta al Chile de hoy técnicos de nivel medio con sólidos principios éticos que se insertan en la vida laboral, reflejando los valores de la Sagrada Familia de Nazaret. Alabanza, sencillez, alegría y acogida. Música Así, nuestro colegio ofrece las especialidades de servicios de turismo, enfermería, muebles y terminaciones en madera y electrónica, para las cuales los alumnos cuentan con laboratorios y salas completamente equipadas que les permite formarse de manera integral en la carrera técnico-profesional que decidieron elegir. Música El sello de un estudiante en el Colegio María Reina Inmaculada tiene que ser la unidad que hay como familia con todos sus compañeros, el respeto, el espíritu del carisma que es trinitario y que es vivir en familia, por lo tanto es la amistad que tiene que tener con sus compañeros y sobre todo el espíritu de superación para que el día de mañana sean grandes hombres en la sociedad. Música Entre su infraestructura destaca la capilla, un gran gimnasio, aula magna, dos bibliotecas y sala de enlaces para enseñanza básica y media. Además, el establecimiento ofrece a los estudiantes programas de apoyo como la beca de alimentación CUNAEV, transporte de acercamiento, acompañamiento en el aprendizaje, orientación y convivencia escolar, cuidado del medio ambiente, promoción de la vida sana y misiones escolares, propias de los colegios Josefinos CUNITARIOS. Música Con énfasis en la convivencia escolar y apuntando a una formación que vaya más allá del ámbito académico, el establecimiento también pone a disposición de los alumnos una amplia variedad de talleres valóricos, deportivos, artísticos y culturales. Música En este momento deseo hacerle una invitación a todos los integrantes de la comunidad educativa, docentes, estudiantes, asistentes de la educación, familias, a confiar en nuestro proyecto educativo. Realmente, él forma parte de nuestro carisma y como familia queremos seguir construyendo familia aquí en el colegio. Invitamos también a todas las familias que quieran identificarse con nosotros para que vivan junto a nosotros este espíritu trinitario de unidad, de amor y de alegría. Música Todo esto hace que la institución sea el mejor lugar para recibir una educación gratuita, de calidad y basada en los valores cristianos. Música Colegio María Reina Inmaculada ¡Acogiendo más! ¡Samos más! Música 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 CC por Antarctica Films Argentina